¡Suscríbete al canal! En el primer stream yo creía que nos habían pegado dos enfermedades, pero dice claramente los afectados de las enfermedades quienes son. Uno es el escultor y otro creo que es la vieja a la que le medio engañamos para que nos dé la mierda esa para acceder al recuerdo. Entonces, si voy al sitio ese donde estaba la vieja esa, que creo que era ciega, y le pido una muestra de sangre, porque la muestra de sangre del escultor ya en mal acogido ya misma, creo que sería la forma de avanzar la investigación esa, pero tampoco lo tengo muy claro, es mi mejor opción de momento. Curvo de niebla. Herramienta de prótesis cargada con la pluma de un curvo de la niebla. Cuesta emblemas espirituales. Si te atacan en la postura asumida, desaparece como la niebla y aléjate. Cuando crees que has atrapado a uno, solo quedan plumas. Es la marca de auténtico curvo de la niebla. Ok. Supongo que lo tendré que utilizar para saber cómo mierda va eso. Pero en teoría se puede pasar desde ahí. De hecho, se puede. Soy gilipollas. Si el gordote estaba ahí, no sé cómo subió, pero yo tenía que continuar por aquí. He triggerado a otro, ¿no? Eso serán los misiles. Mierda. Serán morterazos de la hostia. Y la vieja era esta. O sea, que me equivoqué de casa antes. What the fuck. ¿Qué cojones? La vieja era... Ah, no. Espera. Esa es la vieja que me encontré en el recuerdo, que era la madre del que estaba medio ciego. Y el que estaba medio ciego era este. What the fuck. Pero si era un recuerdo de hace tres años, lleva tres años ciego. Por eso no me sale la enfermedad en el inventario, porque esta tía ya está muerta por la dracogripe. Y este justo es... Hostia. Siento que la he cagado, pero no sé cómo. Siento que algo he hecho mal aquí. Pero no sé exactamente el que... Igual debería haber venido antes a por la muestra de sangre de esta tía para dársela a Emma. O igual la podía haber salvado de alguna forma. De hecho, en el recuerdo decía el tío este... O sea, era guardián de la familia Hirata, pero la familia Hirata se ha ido a la puta mierda. No ha valido para nada. Debería salvar a mi madre. Y estaba con los ojos cortados en el suelo medio moribundo. Igual tenía que haber vuelto a salvar a la madre, que era esta. Y ahora hubiera pasado algo diferente. Siento que aquí he hecho algo mal. Y no sé exactamente el qué. Y debería rejugar el juego entero para... Para ver más opciones. O quizá es así y simplemente ya está. Pero... Conociendo al Miyazaki... Seguro que había otra opción para esto. Ah, eso es que lo follan. Voy a investigar la zona nueva. Que me intriga un montón lo de... Ese... Ese hijo de puta. Es un... Está disparando morteros el cabrón. No, no. De hecho es un... What the fuck? Es un puto cañón. Pues este pavo me mató y no volvía... A esta zona... What the fuck? Pólvora negra. Granos de pólvora que forman la base de la pólvora. Se usa para instalar mejoras en la herramienta de prótesis. Incluyendo... Las de naturaleza explosiva u oculta. Hasta la pólvora más mundana tiene multitud de aplicaciones. O sea que matar a este enemigo me da... Mejoras para el puto brazo. Vale, voy a seguir... Por esta zona sí que tengo que investigar cada esquina y demás. Todos los objetos. Para no dejarme nada porque no... Eso es. Porque es la primera vez que vengo por aquí. Grajeas. De puta madre. Y espero que no haya ningún boss cerca... Porque estoy un poco... Hasta la polla de quedarme atascado. Aunque de hecho tampoco me lo quiero pasar demasiado rápido. Así que que me pongan un boss. Vale, entonces... No parece que haya nada más por aquí. Vale, uno. Objeto esquina. Creo que dos. Y un ídolo del escultor derecha. Y un halo peligrosamente extraño ahí debajo. Como es una zona nueva voy a tener que hacer un corte de edición que flipas. Así que me lo recuerdo a mí mismo para luego. Y vamos a investigar todo esto tranquilamente. Me intriga demasiado el halo. Pero debería ir primero a... Este es el Lord Kuro y esta será su madre. O sea, que la Emma es una de los Hirata estos. Que estaba claro que... Decía, no quiero... O sea, sirvo a un señor, no quiero involucrarle. No sé qué, no te lo voy a decir. Estaba claro que servía a este, pero yo qué sé. Vale, o sea, que hay recuerdos... En forma de vestigios de estos. Hostia. Está bien saberlo. Vale, así que puedo ir al lío del escultor y seguir investigando tranquila. Vente. Este tiene cara de vendedor. De hecho, este me lo encontré en el recuerdo. Sí me acuerdo, sí. ¿Qué pasa, loco? Por cierto, te quiero comentar una cosa, pero cuando acabe el diálogo... O sea, de hace tres años aquí ha pasado de ladrón a mercader. Ahora me pediré ayuda. Esto me suena de tantos juegos. Esto de ayudar al mercader porque... Buah, me suena de tantos juegos... Le voy a dar la pasta porque no pierdo nada. De todas formas, la estoy perdiendo muriendo. Vale, hemos pagado 50 sen. A ver qué nos lo dice el hippie asiste. Voy a quitarlo otra vez. Pues esta información es muy importante. De hecho, vienen a pagar. Es una información muy buena para enterrarme de la historia. Vale, voy a pagar más, pero de canteo. Si es que tengo. Vamos a comprarle más información porque me interesa un montón pagar 100. Espero tener 100. Tengo 100, vale. Voy a quitarlo otra vez. Vale, esto es menos jugoso. Yo quería algo más de la historia. Un tubo que escupía rafas de fuego. Ya lo tengo. Vale, esta información es una puta mierda. Nota cañón flamígero. Nota de Chahirone es escrita por Anayama. Parece tener algunos años. Dato lucrativo número 36. Cuando nos colabamos en la hacienda Hirata, encontramos un cañón que escupía fuego. Los muchachos se encendieron una hoguera con él y se hincharon a beber. Sería una herramienta Shinobi. De hecho, encontramos la hoguera. Encontramos a los tíos bebiendo que me los cargué a todos. Y de la propia hoguera cogí el tubo con el cañón. O sea que este secreto, básicamente, yo ya lo hice. Tengo uno. Como diciendo, te he pagado por la información, dime algo útil. A ese invita a la casa, solo para vos, buen señor. Ya te he pagado 100, cabrón. Ah, vale. Me ha dado aceite. Aceite corriente. Vale, que te fue bien. Y no me das nada más, cabrón. Invertiré el dinero que me habéis dado en mercancía. Esperad a verla. Vale, bueno. Los 50 primeros los he invertido bien. Y los 100 segundos, pues supongo que era necesario por algún motivo. Vamos a seguir avanzando. Tengo que ir a... Yo lo que quería hacer ahora es ir a las... Al ídolo de escultores de a guardar. Que estaba por aquí a la derecha antes de adentrarme un poco más ahí. Estaba por aquí. Vale, al menos tengo un checkpoint nuevo. Se ve que la otra vez estaba avanzando correctamente por aquí. Me mataron del misilazo. Luego me distraje con lo del recuerdo y nunca jamás volví aquí. Así que sigo por el puto principio del juego. Solo que he hecho el recuerdo que supongo que es para mucho más adelante. Vale, a esto que le follen. Y ahora que tengo otro checkpoint. Sí que puedo avanzar hacia esa puerta gigante. Donde parece que va a haber un montón de putos enemigos. Pero antes tengo que coger ese objeto de ahí. Una guerra. Ojos rojos. Miedo al fuego. Y creo que en el último stream nos dieron información también de una especie de demonio. En plan... Había dos pavos hablando. Justo además aquí atrás. De hecho fue en el primer stream porque luego hice todo el recuerdo. Pero estaban diciendo... Dijeron, tenemos a Asin Agenichiro. Tenemos a Asin Aisin, aunque estaba enfermo. Pero que seguía fuerte. Y dice... No sé qué de la guerra, no sé cuántos. Y dice, pero tenemos al demonio este chungo. Y dice el otro... Ah, sí, sí, al demonio. Y ya entonces paran de hablar y les matamos. Aquí están diciendo ojos rojos. Que tiene miedo al fuego. O sea, que nos está diciendo que... Probablemente el próximo boss sea un demonio que tiene debilidad al fuego. Estoy viendo un gordote... Gordote... Ahí. ¿O es parte del...? Se mueve. Eso es un enemigo. What the fuck. Vale, no tengo ni puta idea. El caso es que... Que hay un puto demonio. El siguiente boss es un puto demonio 100%. Que por cierto, el puto Twitter me ha spoileado. Y chapad los que no os hayáis pasado el juego... No sé hasta qué punto. Me han spoileado que matamos a Asin Agenichiro. Que mira que me jode. Y he visto una foto de un boss que es un puto gorila... Creo que blanco. Enorme. No quise mirar más en cuanto vi que era de Sekiro. Pero vamos, que me han jodido parte del juego ya. Vale, entonces... Tengo que avanzar hacia el gordote ese que no lo he visto exactamente bien. Pero eso se movía, así que... No puede ser que me haya visto. Qué mierda. Ah, vale. Ese es el ojo rojo del que están hablando. O sea que... Me estaba flipando yo, entonces. Han dicho que le asusta el... Fue... Hostia, es un miniboss. Han dicho que le asusta el fuego. Es un puto miniboss. Bueno, era obvio que se iba a liberar. Vale, pero yo tenía la... ¿Cómo se llama? Yo tenía el esquive este, el parrichungo. Tenía un nombre que no recuerdo, pero si pulso solo B... Se supone que le hago un counter. Y sí, le asusta el fuego. O sea que la información... Era importante hacer el espionaje... Para saber cómo derrotar a este enemigo. Pero no le afecta siempre. Está bien saberlo. Encima hay otro pago. Debería comprar emblemas en algún momento. No, ¿en serio? Oh, qué mal. Me ha dolido hasta a mí. Bueno, no iba mal. El caso es que... La... La información de que le da miedo el fuego... O sea, te la ponen justo delante... Y facilita el combate de la hostia. Igual... Ponerlo un poco más rebuscado, supongo. Vamos a comprar... Aunque no tengo pasta... Algunos... Algunas... Aunque el tope es 16. Vale, no. Vale, el caso es que me tengo que quitar al puto lancero de encima... Antes de que... What the fuck? No sé qué estoy haciendo. Debería haberle pillado por la espalda. Pero bueno. A ver, ¿cómo hago esto bien? ¿He atraído al lancero? Oh, he atraído al lancero de puta madre. Era contraataque Mikiri, ahora que recuerdo bien. Vale, así que... Debería probar a ver si le puedo hacer un Mikiri a este. ¿Me ponía un icono como que me podía subir encima suya o algo? No, qué mal timing, joder. ¿Me mata de una? Me mata de una. No. ¿Es ahí que uno que me sale cuando me hace el agarre? No. What the fuck? Eso es hacia un lado. Me gustaría saber que es ese puto icono. ¿Como que me puedo subir con el gancho? 500 de IQ, por favor. Aunque era puto opio, supongo. No tengo... Creo que las grageas me las quito del inventario. Estaba huyendo para poder moverme por el inventario como si fuera Dazzle. Se me ha olvidado que esto es Sekiro y aquí el inventario te pausa el juego. No estoy acostumbrado a poder pausar el juego en un juego de Miyazaki. Estas de coña. No, no iba a tener tanta suerte. A un lado tampoco es. O sea, que tengo que saltar hacia atrás. Joder. No me quería atacar todavía ahí encima. Y menos con un puto miniboss de mierda que se nota que es una puta basura. Sin perder media vida puede ser. Y ya viene el otro. Espera, a mí voy a arriquezar. Vale, esta me mejora... Temporalmente la obtención de pasta, creo. Ah, vale. Eso sí que se puede bloquear. No me ponía que fuera imbloqueable. Y eso mejor saltando. Y eso también. Vale, o sea, a este saltando me lo cargo 100%. No, 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 no. Joder. No he probado el tercero. Fua, no sé cómo me he librado de eso. Al final va a costar más de lo que pensaba el gilipollas este. Me quería reservar los lanzallamas para la segunda fase. Me he acostumbrado ahora a humanoides lentos, a humanoides rápidos. Y no me he acostumbrado a un puto humanoide gigante con ataques de karateka. Enorme. Puto gigante. Y patadas de medio puto kilómetro de rango. Y agarres imbloqueables. Que tarda media hora en hacerlo si me tiro. Hay tanta brillada de putos enemigos que no me he acostumbrado a jugar el puto juego este de mierda. A ver, por lo que he visto de Sekiro, nada es fácil. A ver, lo que yo suelo decir es que los juegos de Miyazaki son de aprender. Pero son justos, no tienen dificultades injustas. Y lo sigo diciendo de Sekiro. Lo único que, joder, si me haces aprenderme 20 enemigos diferentes. Bueno, 20, 50. Cada enemigo es puto diferente. Pues, no me jodas que ya he agregado al otro. Aunque a este... No sé si le puedo meter daño al gigante mientras se está liberando. Pero casi prefiero quitarme hasta el medio. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! Me he flipado. Dios. No puede ser que me vayan a atajar con una puta mierda de Miyazaki. Me quedan 7 emblemas. No sé cuánto gasta cada... No sé cuánto gasta. No sé cuánto gasta. No sé cuánto gasta. Wow, fuck. Bueno, vamos a descansar un poco, que le folle a él. Dame la pata de karateka. No, le he dado claramente a... Ya está, no era tan difícil, joder. Buen hijo de puta. Estaba puto tiradísimo, pero... Uy, me da una cuenta de relación, ahora puedo aumentar la vida. Medicina si no vive de rango 1. Habilidad pasiva que aumenta el efecto de los... Menos mal, ya iba siendo hora de eso. De los objetos de recuperación. El conocimiento médico es vital para la supervivencia. Es inevitable resultar herido en combate. La única forma de aprender es enfrentarse a enemigos dignos. Coincido con eso. Pero vamos, este gilipollas no era digno de una puta mierda. Lo único que me puede ser un enemigo diferente y me tengo que volver a puto a adaptar otra vez. Y me cago en toda su puta madre. Pero aún así, creo que me lo he cargado a la tercera o a la cuarta. Demasiados intentos. No sé si es que soy malísimo o que yo que sé. Pero bueno, nos hemos follado el puto miniboss. Casi me vuelvo a suicidar. Nos hemos follado el puto miniboss. Y yo puedo seguir puto investigando. Pero bueno, nos vemos en la próxima.